¡Hola! Bienvenidos a Itzilan. El día de hoy haré una receta muy sencilla, ensalada caprese. Es un plato originario de Capri Italia y es ideal para acompañar nuestros platos fuertes o un refrigerio ligero. ¡Comencemos! En esta receta son muy pocos ingredientes. Aceite de oliva, queso mozzarella, también puedes usar queso panela, un jitomate, hojitas frescas de albácar, sal y pimienta al gusto. Comencemos partiendo el jitomate en rodajas. Después lo que sigue es súper sencillo. Vas a ir poniendo una rodaja de jitomate, queso mozzarella y unas hojitas de albácar. Y así repites, una rodaja de jitomate, queso mozzarella y unas hojitas de albácar. Así hasta terminar. Agregamos sal y pimienta al gusto. Y por último le vas a poner aceite de oliva. ¡Y listo! Terminamos. Es una receta fácil y deliciosa. Bueno amigos, espero y les haya gustado la receta. Si son nuevos no olviden suscribirse a Itzilan. Eso me motiva más para seguir haciendo videos. Hasta la próxima, que tengan un excelente fin de semana. ¡Bye!